A continuación, tratamientos corporales y faciales a cargo de Miguel Camasca. Y hoy me vine hacia el centro Padma Hasta, amigos, para ver qué pasó con el reto Lipo Harmony. Me encuentro acá con Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Yana. Mucho gusto de tenerte acá de nuevo. Muchas gracias. Y con Jocelyn. ¿Cómo estás, Jocelyn? Hola, Yana. Muy bien. Gracias. Como hemos visto, amigos, hace unas semanas, Jocelyn se sometió al reto Lipo Harmony. Y primero hicimos, Jocelyn, el tratamiento Lipo Harmony. ¿Verdad? Sí, con lipo. Claro. Y ahí vimos las medidas iniciales que tenía. Y luego, la segunda semana, te has sometido a los ejercicios a Full Energy. ¿Verdad? Con Manuel. Cuéntame un poquito. Bien. Con Manuel hicimos una semana de ejercicio súper corto, pero bien fuerte. Y sí se ven los resultados. De hecho, subas un montón. Y me ha ido muy bien hasta ahora. Y esta semana que hacemos tratamiento. Claro que sí. Te estás cuidando con la alimentación, supongo. Sí, con la dieta, sobre todo. Sandra, explícanos esta semana qué vas a hacer con Jocelyn. A ver, hoy día vamos a trabajar lo que es un sistema de neocolagenesis que va a hacer que regenere el fibroblasto y así va a hacer que la piel se vaya pegando al músculo. Porque ya como Jocelyn ha estado bajando de peso, ha estado bajando medidas, algunas veces la piel tiende a caer. Entonces, lo que no queremos hacer es que se vea compacto, que tenga simetría a su cuerpo. Entonces, vamos a trabajar con este sistema, que es muy bueno. Aparte que también en el rostro también te ayuda a atenuar lo que son las líneas de expresión, ¿no? Claro que sí. Como siempre, complementando tratamientos. Y es justamente el éxito de venir acá con los especialistas de Pat Mahasta. Porque combinan una y otra cosa hasta lograr los resultados que queremos, ¿verdad? Sí, exacto. Tenemos un montón de sistemas del cual cada uno tiene una finalidad, ¿no? Entonces, con la combinación de esto es que tenemos el tratamiento de lipoármol y que es integral, completo. Ahora, Jocelyn, ¿invitarías a las personas, a las chicas como tú que quieren someterse a este reto y ver cambios en su cuerpo? Sí, claro que sí. Invito a todos, sobre todo ahora que llegue el verano. Y se puede desde los 16 años empezar con esos tratamientos hasta la edad que sea. No hay edad para eso. ¿Estás contenta, complacida? ¿Cómo te sientes? Sí, estoy contenta porque no es solamente un cambio físico, sino también por dentro te sientes más activa, con más energía, más tranquila y más saludable. Claro que sí. Y como podemos ver, amigos, las medidas iniciales de Jocelyn las tenemos grabadas desde el primer momento. Y después, esta semana, le hemos tomado nuevamente las medidas y ustedes van a poder ver cuál es la diferencia. Que hemos bajado varios centímetros y lo cual merece una felicitación a Jocelyn y también al equipo de Miguel Camasca, aquí con sus especialistas en el Centro Patma Jasta. Gracias, Andrita, por presentarnos el tratamiento, compartirlo y también Jocelyn, ¿sí? La próxima semana, ¿qué tenemos? La próxima semana tenemos un sistema de carbociterapia con vacuterapia. Vamos a seguir trabajando todo lo que es reducción, pero a la vez vamos a seguir reafirmando la piel. Perfecto, entonces estaremos acá la próxima semana. Nosotros volvemos con más ejercicio.